El pasado sábado día 11 de enero, a las 18 horas, tuvo lugar el acto de presentación de bocetos de las 13 comisiones que conforman la Agrupación de Fallas Cruz Cubierta en el Casal de la Comisión de Joaquín Navarro Carricola. El acto comenzaba a las 5 con la concentración en el Casal de la Comisión de la Falla General Barroso Calvo Acacio, partiendo desde el mismo para iniciar el pasacalle con las falleras mayores y presidentes. A las 5 y media, dirección al Casal de Joaquín Navarro Carricola. Además, cabe destacar que las máximas representantes de las fallas 2014 estrenaron su segundo traje oficial y pudieron lucir con alegría y elegancia los tejidos de Vives y Marí confeccionados por la firma 1700 Indumentaria, así como los aderezos y medallones en plata de la firma Art Antic.